La semana hemos procesado dos casos por una violación de niña niña adolescente y también otro con relación a una violación que había ocurrido el año pasado en mayo en el penal de Villabur. Sí, en mayo del 2023 justamente se reporta este hecho de violación al interior del penal. Esta persona privada de libertad, pues aprovechando que estaba en inconsciencia, uno de los internos que también estaba en la celda aprovecha para tener acceso carnal con la víctima vía ANAL. En ese caso hemos tenido a los privados de libertad, tanto de disciplina que han conocido el primer momento del hecho, los dos policías que han intervenido en el penal de Villabur, la GELTB, y pues el tribunal también ha emitido una sentencia condenatoria contra este privado de libertad de 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Entonces estos dos casos ya prácticamente se han contestado? Sí, estos dos casos. Sí, estos dos casos ya prácticamente se han contestado.